A ella le encanta el cash, 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 combinado con cus, 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 así que me beso pa' tra, 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 como solo hace tu, 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 a ella le encanta el cash, 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 combinado con cus, 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 así que me beso pa' tra, 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 Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, cash, cash A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' atrás, tra, tra Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, cash, cash A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, 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 cash A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, cash, cash A ella le encanta el cash, 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 cash Como solo hace tu, 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 tu Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cuscuz, cuscuz, cuscuz Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu Ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu Ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu Maluma, baby, baby Worldwide, baby Gracias.